En conferencia de prensa, la representante legal de Choferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani, lamentó las pérdidas incalculables que los concesionarios del transporte público registran con las protestas sociales, donde las organizaciones civiles retienen las unidades para poder bloquear y presionar a las autoridades para hacer cumplir sus demandas. Así también, explicó que el aumento de tarifa al pasaje ya tiene un déficit de dos años, donde solo se aumentaron 50 centavos, por lo que se espera que se designe una cantidad considerable para ajustar el costo. Porque ya traemos un desfase de dos años, o sea, el último aumento de tarifa fue hace dos años y fue de 50 centavos. Desgraciadamente, la autoridad no ha tenido la capacidad de respuesta para solucionar este problema. No nos han dado esas garantías, no nos dan la seguridad de que los camiones no se van a secuestrar y eso para nosotros representa pérdidas muy importantes. Señaló que el incremento al litro de la gasolina repercute en un desfase de más del 25% en la tarifa que se debería de cobrar, donde también les afecta a los concesionarios el tipo de cambio del dólar, debido a que las refacciones para las unidades se evalúan y comercializan en la moneda extranjera. No, no estamos presionando. Yo creo que la autoridad está consciente de que tiene que haber un aumento de tarifa. El secretario lo ha hecho público, que el secretario que acaba de entrar prácticamente tiene un mes, pero nosotros hemos presentado lo que consideramos que de alguna manera es razonable para que se dé el aumento de tarifa y creo que por parte de la autoridad están conscientes que tiene que darse ese aumento de tarifa. Nosotros tenemos pérdidas económicas en el sentido de que el camión ya no trabaja. Tenemos pérdidas porque les quitan el dinero, o sea, ayer la verdad es que fue una situación de vandalismo y tenemos pérdidas por los daños físicos que suben, o sea, los camiones a veces les rompen los vidrios, parabrisas, etc. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.